Este fin de semana, con tanta actividad, lo que apetece es comer bien. Hoy comienzan las jornadas gastronómicas de cuaresma, en la que participan nueve establecimientos hosteleros. Seis de Medina, uno de La Seca, uno de Nava del Rey y uno de Serrada. Entre los 20 y los 30 euros se podrán degustar platos típicos de estos días. Que por lo tanto se trata de desarrollar una oferta gastronómica de cara a estos próximos, yo diría que no días que son los que se nos avecinan, sino que quede un poco ya estaurada para distintos años en adelante. La cooperación al fomento de turismo en todos sus aspectos dentro de la zona de influencia y de conformidad con los planes generales de la política de turismo, tanto de la Junta de Castilla y León como de la Diputación de Valladolid, es el objeto fundamental que desde el CID de Tierras de Medina tiene este objetivo. Es la implicación de las distintas entidades y agentes sociales de la comarca para que participen estos eventos, la participación de los agentes de turismo, tanto sociales, culturales, públicos, privados, de toda nuestra comarca. Bien, el CID cuenta, como sabéis, con el apoyo de las asociaciones de los municipios de la Mancomunidad Tierras de Medina, con todos sus ayuntamientos y sus entidades de desarrollo en cada evento. De este paisaje que hemos dibujado, de estas gentes y de estas tierras, como sabéis, nació la cocina castellana leonesa. Es una cocina fuerte, sustanciosa, pensada precisamente para el trabajador del campo, para el pastor y también, como no, para las tradiciones culinarias de la gastronomía en tiempos de cuaresma, donde tenían una relevante importancia los potajes, los bacalaos, las verduras, toda esa gastronomía tan extensa y también hecha por nuestros especialistas. Y que duda cabe que a ella se incorporó, como no podía ser de otra forma, pues el que llamamos urbanita, el hombre de la ciudad que realmente nos va a visitar en estos días. Y así tenemos que mostrar todo lo mejor que podamos decir, porque ya sé que son unos días que, bueno, como tenemos mucha gente y que nos va a visitar estos días, yo creo que es precisamente el motivo de estas jornadas y desde las instituciones es apoyar esta oferta para promocionar nuestros productos y nuestros establecimientos. Es una oferta de platos típicos para que todos los visitantes puedan degustar, no solamente en nuestra villa, sino en toda nuestra comarca.